La Gobernación de Sucre detectó presuntas irregularidades durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 en las carteras de servicios de salud a pacientes hemofílicos y de salud mental. Esto representaría, según el secretario privado, un detrimento al patrimonio del departamento, en especial en el sector salud. En el proceso preliminar de depuración de cartera de servicios de salud a pacientes hemofílicos y por salud mental se han detectado presuntas irregularidades en las cuentas presentadas a la Secretaría Departamental de Salud Pública. La Administración Departamental pidió a los entes de control investigar estas presuntas anomalías. El gobernador doctor Edgar Martínez Romero ha dado traslado a los órganos de control, Procuraduría, Contraloría General de la República, Contraloría Departamental de Sucre, Seccional de Fiscalía para que procedan estos órganos de control a verificar esas presuntas irregularidades que de ser comprobadas constituirían un desangre para las arcas de sucre y especialmente en el ramo de la salud tan sensible en nuestro departamento. Como se recordará, a nivel nacional hay una polémica por el cartel de la hemofilia que desangró en 50 mil millones de pesos la salud. Lo anterior se dio a conocer luego de una investigación que adelanta la Contraloría que determinó que por casi tres años el departamento de Córdoba pagó esa millonaria suma de dinero a centros médicos por suministrar medicinas a pacientes con hemofilia, que nunca existieron. La hemofilia es un trastorno hemorrágico poco común en el que la sangre no coagula normalmente. Telenoticias para estar bien informado.